Capricornio me corresponde a mí, así que le vamos a sacar ya a Capricornio sus dragones. Volverte rey de tu vida. Capricornio, te están visitando una cantidad de planetas y eso te tiene un poco descentrado. Para volverte rey de tu vida necesitas meditar, tranquilizarte, la luz habita dentro de ti. Es muy importante que tomes conciencia con lo que quieres. No siempre se logrará lo que se quiere, pero es un momento para saber por lo menos qué es lo que quieres. Lo logres o no. Capricornio. Vamos a ver Capricornio. Allí toda la familia energética de Capricornio en armonía perfecta. Tú sabes que yo traje a mis dragones porque hay un salmo que dice, alaben todos al Señor, reptiles y pájaros que vuelan. Y para mí los reptiles que vuelan son los dragones, así que yo me traje mi cosa. Diez de bastos. El diez de bastos es un momento para que los obstáculos realmente ya no estén en su camino. Es un momento para avanzar, es un momento para crecer, es un momento mágico. Se despegan las cosas para Capricornio. Sí, señor. Es un momento mágico, es un momento de fortuna, de dicha. Sabes que a veces Capricornio no es como muy estructurado y todo es como porque a mí todo me pasa a mí. Entonces es un momento para que, digamos, le den paso a la luz. Es importante conectarse con el amadísimo Arcángel Miguel para que corte toda energía que esté impidiendo que la perfección divina de Dios se manifieste. Capricornio y los astros. Yo les digo que tienen la casa llena de gente porque está Plutón con todas sus cinco lunas y Saturno con su lunero también. Entonces ellos se sienten un poco agobiados. Totalmente. Se pueden sentir muy limitados. Y es que de algún modo les están diciendo los límites, los estableces tú, desde el juicio y el prejuicio, porque de algún modo Virgo les está hablando también de eso, con el sol allí, que pudieran tener para consigo mismos. Entonces es un momento como para trabajar la flexibilidad. Sería muy bueno practicar yoga, pilates, algunas de esas actividades que desde el cuerpo físico lleven a la mente lo que es la flexibilidad, el cuidado de articulaciones y huesos y dientes para ustedes es muy importante. Pero también es un buen momento con esa energía de Virgo moviéndose en lo que tiene que ver con temas del extranjero, área profesional, como pensar en emprender algo que tenga que ver con ese mundo, porque van a tener como la agudeza para hacerse elecciones muy precisas, que pueden ayudarlos además a poner en práctica todo lo que este tránsito retrogrado en su signo les ha podido capitalizar. Entonces, ahora que el sol transita por Virgo, los capricornios pueden hacer ese tipo de revisión. Tú hablaste de un ejercicio y tú eres la mujer que desnuda a la gente. Dame un ejercicio para que capricornio, desnudo frente al espejo, diga, vea, visualiza, ¿qué harías tú para un capricornio que está desnudo o desnuda frente al espejo? Yo creo que ser consciente de tu cuerpo y empezar a ver tu estructura corporal, soltando el juicio y el prejuicio y amando cada espacio de tu cuerpo es fundamental. Sobre todo los capricornianos que a veces pudieran ser como demasiado demandantes con su estructura física, empezar a reconocer desde la planta de los pies hasta el último cabello que es perfecto y que eres además un ser perfectible y que por eso estás en esta experiencia humana. ¿Qué hacer? Sencillamente disfrutarte, echarse la cremita con tiempito. El jaboncito de cala. Disfrutarte, disfrutarte y no quitarte un poco el juicio y el prejuicio de que tocarnos es malo, tocarnos es sentirnos y por ahí empezamos. Cuando la vida empieza a ser significado en nosotros es porque alguien más sintió. Cuando nos sentimos crecemos y avanzamos. Volver a nosotros y sentirnos, tocarnos, echarnos la cremita, el jabón, el champusito con cariño. A veces corremos por temas de tiempo de trabajo, pero cinco minutos más para ti, ese regalo no te lo puede dar más nadie. Tienes todo un minuto para Capricornio. Bien, Capricornio le toca romper mucho las estructuras. Este año ha sido, y desde el año pasado, ha sido como si te sacudieron toda la alfombra de tu casa. Es momento de limpiar todo, limpiarte internamente, qué estás pensando, qué estás sintiendo y cómo estás proyectando las nuevas situaciones de tu vida. Yo te recomiendo, Capricornio, aparte del consentimiento que hablaba nuestra amiga Fabiola, es trabajar un poco más en el hecho de romper tus propios patrones, tus propios paradigmas. Y te recomiendo poner una turmalina negra, sería bueno, en el dedo con el cual señalamos, porque muchas veces señalamos y hay tres dedos que nos están señalando a nosotros. Entonces, es bien, bien importante para ti. La turmalina, eso te va a proteger también de muchas situaciones que suelen o están pasando en tus sueños. Presta atención también a ese aspecto onírico, porque allí hay respuestas para tu vida.